...todo listo, obviamente durante todo el día se van a ajustar los detalles que faltan para arrancar mañana con varias actividades, la exposición en sí abre mañana miércoles desde las 14 horas. Sí, desde 2019, la última edición, 2021 tuvimos dos suspensiones por la pandemia, bueno, obviamente tomamos la decisión de hacerla este año y atravesamos varias dificultades también durante el año, pero la verdad que las periodistas son muy buenas porque se ha completado el 100% de la superficie de la exposición, hoy tenemos cubierta todos los salones de exposición con algunos espacios temáticos también que creo van a ser un atractivo diferencial, cada edición buscamos también agregar algunos atractivos que hagan que la feria siga manteniendo ese interés de parte de la gente, mañana arrancan también rondas de negocios con 15 compradores del exterior y hay una ronda de negocios organizada por CAMI, la Asociación Empresaria de Empresas del Mercado Interno, digamos a nivel nacional, supermercados sobre todo, distribuidoras del interior, así que va a haber un buen clima de negocios durante estos cuatro días y obviamente esperamos a la gente también masivamente, sobre todo entre el viernes y el sábado que normalmente suelen ser días de mucha afluencia de público más masivo. Es un dato a tener en cuenta, también es verdad que nos ha sorprendido favorablemente la expectativa y la respuesta que tuvimos de compradores del exterior específicamente de alimentos, obviamente hay una necesidad de productos y nosotros tenemos una gran oportunidad, hay condiciones macro que a veces no juegan del todo a favor, pero particularmente en ese rubro, nosotros también somos muy fuertes en lo que es maquinaria y equipamiento, eso va a estar muy presente en la exposición, tiene algunas dificultades adicionales porque es un sector que requiere de algunos insumos y repuestos importados, pero en sí la respuesta que tuvimos también a nivel regional, porque la ronda de negocios es una ronda de negocios de lo que es mercado más latinoamericano, sudamericano, ha sido muy positivo.